El esfuerzo que te vio hacer para que las cosas salgan bien y salgan adelante y poder completar tus sueños y los nuestros en realidad. Porque tenemos una empresa familiar hermosa, por la que los dos trabajamos mucho y la pasamos muy bien. El que te vio tomar un café por primera vez con Adriana Lorenzón, cuando esto era solamente un sueño de independizarse, de hacer cosas que nos gustan, de trabajar con la metodología que nosotros sabemos trabajar, respetando a compañeros, armando líneas grupos de trabajo, dando lo mejor. Yo puedo creer todo lo que pasó desde ese momento a esta parte y disfrutar de las mieles de lo que es este éxito maravilloso que implica hacer esta novela todos los días con el equipo de gente que armaste, con la onda que tiene el programa, con lo contento que se sienten todos tus compañeros de trabajo de estar al lado tuyo. Fue una experiencia demoledora a la previa, pero ahora estamos cosechando los frutos. Sos un hombre de bien, como lo era tu papá, sos un hombre de derecho, como muy poca gente conocí en mi vida, nos haces crecer hasta vos todos los días, como a veces tú brutes, pero sos maravilloso, sos un padre maravilloso, un compañero, inclusive de mi hijo que no es tuyo, pero lo sos. Sos un marido maravilloso también, amoroso, un hijo increíble, y un compañero de trabajo y un amigo excepcional. Te amo, estamos con vos hoy y todas las noches y los días de nuestras vidas porque nos hacemos bien, porque la pasamos muy bien y porque tenemos mucho más por delante. Que te amo, beso. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Se mató! ¡Se mató! Quiero decirte algo, yo amo a esa mujer. Sí, sí, se nota que... Yo amo a esa mujer y hemos construido algo fantástico, creo que con lo que soñamos durante tanto tiempo, desde que habíamos nacido, ¿no? La familia, los padres cerca de los hijos, y eso esencialmente, y con todo esto de por medio, vos sabés que dedicarnos a esto es un poco difícil. Y dificulta las cosas. Claro, porque intercede mucho en ese común transitar de una familia, pero bueno, creo que me encontré con la mujer indicada, una fortaleza única y bueno, es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa, te lo agradezco. ¡Bravo! Está bueno, me encantó, me encantó que pasara esto. Me encantó, me encantó, Pablo. Chao, chica, chao. Me encantó. ¡Bravo!